Así, la verdad, porque no me miro bien, ok, so, te voy a cantar my happy birthday, ok, espero que estés bien, hermana, te quiero mucho y deseo lo mejor para ti, ya sabes, y para, para mí, es que tú estés bien, ok. Pensando que no tengo que ofrecerte en este día, ni flores, ni tan solo una gardenia del jardín. Y dando y acabando en la desdicha de ser pobre. Llegué a la conclusión de regalarte el corazón. Y dando y acabando en la desdicha de ser pobre. Llegué a la conclusión de regalarte el corazón. Es mi regalo, recibelo en tu día, en esta melodía. Va envuelto el corazón. Y en la tarjeta va escrita una poesía. Deseándote alegría. Y un mundo de ilusión. Las mañanitas sonarán muy suave. Vendrá a cantarlas un coro del cielo. Y realizando todos mis anhelos. El Rey David coronará tu ser. Es mi regalo, recibelo en tu día, es esta melodía. Y un mundo de ilusión del corazón. Te quiero mucho, hermana. Bye.